¿Qué es la solución final? Historia de la solución final es su libro, reciente libro presentado un libro que le llevó una investigación o que demandó una investigación de más de 5 años tengo entendido ¿Por qué surge la necesidad del libro? Es una buena pregunta creo que en Latinoamérica en general incluyendo también nuestro medio en la Argentina no hemos tomado suficiente conciencia acerca de la enorme relevancia el enorme impacto que ha significado para Occidente para la modernidad lo que ha sido la Shoah o el Holocausto es decir, el exterminio el asesinato frío industrial, planificado de 6 millones de víctimas por el solo hecho de ser judías por parte de los nazis o del régimen nazi y sus aliados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial hay una enorme preocupación un enorme interés por este tema en muchísimos ámbitos académicos en Europa, en Estados Unidos y bueno, en todo el mundo y de a poco Occidente está intentando extraer las enseñanzas necesarias de lo que podemos definir como Auschwitz porque así como para el terrorismo de Estado en la Argentina la ESMA es el símbolo para el Holocausto Auschwitz ha sido también un símbolo muy fuerte y en esa línea digamos la idea del libro es bueno no introducir pero fomentar la conmemoración de esos hechos y también divulgar digamos las enseñanzas que tenemos que extraer de estos sucesos tan terribles para nosotros como integrantes de las sociedades modernas como ciudadanos latinoamericanos y como ciudadanos argentinos A ver obviamente es importante el conocimiento de los hechos que derivaron en el genocidio más importante que ha tenido en la historia de la humanidad ahora en la investigación de esos hechos no solo me parece que nos tenemos que detener en lo que significó en sí el proceso del Holocausto sino en las razones previas que derivaron en esto porque hubo una sociedad que de alguna manera fue cómplice de los procesos de formación que derivaron en el régimen nazi que derivaron en el exterminio de los judíos bueno de eso se trata el libro el libro por eso se llama Historia de la solución final es una una indagación de las etapas sucesivas que los nazis fueron atravesando hasta llegar a la inauguración de los campos de exterminio y el libro se concentra en 10 años entre 1933 que es el año en el cual Hitler llega al poder en Alemania hasta 1943 que es cuando ya se desencadena finalmente la última y más oscura etapa de lo que fue la Shoah que es la irrupción de unas instalaciones nunca antes vistas en la historia de la humanidad que fueron los campos de exterminio cámaras de gas y hornos crematorios que hubo 6 de estas instalaciones todas ellas ubicadas en Polonia con nombres que se han convertido en símbolos de la página más negra de la historia de la humanidad Treblinka Sobibor Belsek Auschwitz-Birkenau de modo que efectivamente en esta investigación en esta indagación en este libro lo que se intenta es presentar ante el público en general digamos ciudadanos que ven una película relacionada con estos temas y quieren saber un poco más estudiantes cursos de estudiantes universitarios ámbitos académicos de universidades porque lo que sucede también lo que sucede también y esto me ha sucedido a mí como docente universitario cuando trabajaba con esos temas en nuestro medio tenemos algunas obras o tenemos muchos libros y autores que tratan la cuestión de la ayuda pero dan por sentado que el lector ya conoce de antemano cómo se llegó a Auschwitz entonces tenemos trabajos de sociólogos de filósofos de cientistas políticos que reflexionan sobre Auschwitz pero nadie se detiene a explicar en términos históricos cómo es que se llega es entonces digamos yo advertí ahí que había una suerte de espacio vacante por lo menos en el ámbito de la hispana y bueno de ahí un poco la pretensión de la obra de ocupar ese espacio me parece que no son los ámbitos académicos o jurídicos me parece en la lectura del gran público por supuesto la filmografía o la literatura que trata de esto da por sentado o comienza directamente con el exterminio a partir del régimen nazi sin hacer la previa digo ni tampoco inmiscuirse directamente en la participación civil exacto exacto bueno todos esos temas están analizados conforme a los autores más prestigiosos más actuales yo he estado para eso he estado en Jerusalén he estado en París he estado en Washington recabando todas esas informaciones y bueno he hecho una una síntesis de esa de todas esas informaciones y eso está volcado en esta obra que dicho sea de paso a un año más o menos de su lanzamiento ya va por la quinta edición de la editorial siglo XXI es decir que evidentemente esto digamos confirma confirma la impresión que uno podía tener de antemano de que en nuestro medio al menos estaba faltando una obra de una extensión más o menos razonable escrito de una manera ágil y didáctica como para que cualquier lector como vos bien señalás pueda digamos empaparse al menos mínimamente de bueno cuáles fueron los sucesos históricos que llevaron a Auschwitz ¿cómo cree usted que puede reaccionar aunque ha pasado mucho tiempo y ha pasado mucha investigación y hay conocimiento cierto de lo que sucedió una sociedad que muchas veces ha ocultado esto y que no se ha querido hacer cargo de lo que civilmente le tocaba digo esto para después relacionarlo con lo que pasa en nuestro país la dictadura por ejemplo bueno esto es absolutamente así sucede que hay como una regla general en todas las sociedades en donde se han vivido crímenes masivos desde cometidos del Estado procesos genocidas en todas esas sociedades siempre se ha necesitado de dos o tres décadas para que finalmente esas sociedades den vuelta la mirada y tengan una mirada honesta con ese pasado reciente de terrorismo de Estado ha sucedido en el caso de Europa y ha sucedido también en nuestro país entonces las investigaciones y todo el proceso cultural que se ha desatado en torno de la yoga comienza a crecer en los años 70 y 80 hoy en día está muy desarrollado no hay ámbito académico en Europa occidental por lo menos donde no haya estudios o textos de estos temas y un poco también pasa lo mismo en la Argentina con el terrorismo de Estado recién en estos últimos 10 años a partir de la reapertura de los procesos de todo este sano proceso de memoria verdad y justicia que nos estamos dando los argentinos con los procesos judiciales pero también como un movimiento cultural más amplio revela y pone uno de los aspectos más interesantes que pone en la superficie lo que vos señalabas al principio el borrado y el ocultamiento de estos acontecimientos en la historia oficial de nuestros países en los contenidos educativos en los medios masivos de comunicación y yo te diría en el caso argentino el ocultamiento ha sido en este doble sentido durante las décadas de 50, 60, 70 la Shoah no existía además porque en la Argentina era caldo de recibimiento de muchos de aquellos que habían participado activamente en el genocidio lamentablemente esto ha sido así no podemos dejar de señalar que las elites militares religiosas políticas económicas de todas esas décadas en buena medida miraban con simpatía los regímenes fascistas y totalitarios de Europa Occidental me pienso no solamente en Hitler pienso en Mussolini y pienso en Franco especialmente de modo que las resultas impresentables de estos regímenes y especialmente de la Shoah fueron sistemáticamente negadas ocultas tapadas y así llegamos digamos a una a una opinión pública en la Argentina que recién a partir de la recuperación de la democracia de a poco comienza a tener un acercamiento a estos temas y bueno en ese sano proceso de acercamiento a la verdad histórica de nuestro pasado reciente y de lo que fue las resultas del nazismo y bueno se escribe o pretende escribirse esta obra porque hay que identificarse con el otro como parte del proceso digo y en este caso era muy simple el otro era en este caso el judío o el gitano y era obviamente detestado por el resto de la sociedad entonces después la sociedad difícilmente puede identificarse con ese otro que fue salvajemente terminado exactamente bueno por eso es tan importante también porque esta obra y esta política de estado en la cual estamos embarcados desde hace ya casi 10 años tiene que ver con una cuestión esencial que hace al juego de la democracia y del estado de derecho que es el principio de igualdad ante la ley lo que demuestra estos acontecimientos es que en los regímenes autoritarios está clarísimo que desde el estado se establece que no somos todos iguales ante la ley que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría entonces yo creo que trabajando en estos procesos de verdad de memoria y de justicia también contribuimos a luchar contra la contra todo tipo de discriminación porque estamos consolidando el valor de el valor republicano de que somos todos iguales ante la ley y que por más diferencias ideológicas étnicas religiosas que tengamos todos nos merecemos respeto debemos lograr la convivencia entre todos y bueno y esto es lo que también consolida la democracia esto le sirvió o esta investigación o este trabajo o su profundización en este tema de qué manera le sirvió para llevar adelante causas como por ejemplo la del primer cuerpo del ejército sí claro efectivamente yo hace bueno yo asumí como juez hace nueve años en capital federal y sí en mi juzgado o en el juzgado a mi cargo tramite una una causa muy grande de donde se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura que se llama primer cuerpo de ejército bueno yo ya tenía todo este bagaje de lecturas y de compromiso con el tema de la Shoah y indudablemente esto ha generado una influencia en la orientación que yo le di a la causa judicial y a preocuparme especialmente por detectar puntos de contacto en todo caso entre lo que eran las prácticas del régimen nazi y las prácticas de los dictadores argentinos ¿no? y en ese sentido hay un punto fundamental que hoy en día está largamente demostrado en las investigaciones judiciales que es la recreación en nuestros centros clandestinos de detención y tortura que hubo en todo el país la recreación del universo del campo de concentración propio del régimen nazi es decir en los centros clandestinos de detención como la ESMA o la PERLA o la CACHA o el Olimpo que el Olimpo es de la causa a mi cargo había un denominador común que era la inmediata y sistemática deshumanización o despersonalización de todo cautivo que ingresaba a estos centros se le quitaba toda la ropa se le prohibía usar su nombre se le prohibía hablar estaba maniatado de pies y de manos encapuchado tabicado sometido a una amenaza de muerte permanente torturado bueno, en fin las condiciones los llevaban a una inmediata cosificación o deshumanización igual que en los campos del nazismo la destrucción del individuo la cosificación del individuo y la destrucción además de la memoria colectiva digo, ¿no? con la destrucción del individuo desde ya la destrucción de los lazos familiares sociales de pertenencia de los sectores que eran perseguidos además esta deshumanización permitía colocar a esa víctima o a esas víctimas que estaban en estos centros en la antesala de la muerte o sea, los autores no veían a esas víctimas como iguales como personas eran lumpen en alemán trapos figuras la muerte era la disposición final como dijo Videla en una entrevista reciente bueno digamos toda esa lógica está inspirada en las prácticas sistemáticas del régimen nazi por eso me parece que por esta razón y por muchas otras es muy interesante y muy importante y muy fructífero para el lector argentino asomarse o interesarse en en los sucesos que desembocaron digamos en el holocausto a pesar que hay una gran parte de la sociedad que todavía insiste que hay que olvidar para pacificar bueno yo no sé si están así tal vez tu mirada es una mirada que quizás responda al medio al ámbito en el cual vos te desenvolves pero permíteme decirte que desde la ciudad de Buenos Aires por lo menos y yo bueno viajo bastante y recorro por lo menos las grandes ciudades y advierto que a partir de estos últimos 10 años que se ha consolidado de todos estos procesos judiciales y su divulgación en los medios masivos de comunicación los cambios introducidos en los contenidos educativos a nivel nacional y provincial han ido haciendo retroceder esos discursos del olvido de mirar para adelante de los demonios de la guerra del indulto hay me parece que hay un claro retroceso de esos discursos y al contrario una creciente un creciente apoyo a estos procesos yo te diría que hoy en día una gran mayoría de la opinión pública acompaña estos procesos y retroalimenta en todo caso lo que yo decía al principio esta decisión de la Argentina de tener una mirada honesta quizás por primera vez en la historia de la Argentina porque pensemos en el genocidio de los pueblos originarios las persecuciones de América Latina en su conjunto no ha sido para nada ajena a los procesos de genocidio de los pueblos de los pueblos originarios está no más violento que el genocidio del holocausto lo que pasa es que otra significación en la presencia de la iglesia católica que es determinante en este aspecto en el caso de la Shoah tiene algunas particularidades que lo hacen único en algunos aspectos hay que considerar que los nazis lograron asesinar aproximadamente 4 millones de víctimas en un lapso de un año y medio a través de metodologías industriales de exterminio a los que se suman otros 2 millones que habían sido asesinados previamente en guetos campos de concentración fusilamientos es decir la velocidad y la escala y los métodos industriales de exterminio le asignan a la Shoah unas características únicas y permitime decirte que esto así todo no es lo que más preocupa a Occidente de lo que ha sido la Shoah lo que más preocupa a Occidente de lo que ha sido la Shoah es que hoy sabemos que a ese resultado de 6 millones de víctimas no se llegó por la actuación de un puñado de líderes psicópatas sino que en esa empresa criminal de proporciones inmensas participaron intencionalmente dolosamente con pleno conocimiento de lo que estaban haciendo cientos de miles de personas cientos de miles de personas de toda Europa de toda la Europa conquistada ¿cómo es que personas cultas instruidas de europeas se convirtieron en genocidas? esta es la gran cuestión que moviliza a Occidente a partir de lo que fue Auschwitz doctor muchísimas gracias al contrario ha sido muy amable es un placer tenerlo aquí bueno muchas gracias 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 gracias